Y los invito ahora a dar un vistazo en el mundo mientras las fuerzas militares de Irán celebraban sus triunfos en la guerra con Irak con un desfile por el centro de Teherán, una ráfaga mató a 20 de sus héroes y dejó heridos a otros 30. Así se desarrollaban los desfiles militares en Teherán, la capital de Irán, con los cuales se conmemoraba el aniversario número 38 del estallido de la guerra contra Irak que se realizó entre 1980 y 1988. Pero en cuestión de segundos, cuatro atacantes que estaban vestidos de militares se camuflaron y abrieron fuego. Las autoridades hablan de un saldo de 29 muertos y más de 50 heridos. Dos atacantes fueron abatidos y los otros dos capturados por las fuerzas de seguridad iraníes. El presidente iraní Hassan Rouhani abandonó el desfile minutos antes del atentado. El pánico entre los militares y los civiles duró unos 10 minutos, en los que desde el piso escuchaban los disparos e intentaban responder. El gobierno de Irán ha señalado como responsables de este ataque a la organización Al-Jabal-Siyah, un grupo terrorista separatista árabe cuyo objetivo son las fuerzas armadas de ese país. El gobierno de Irán ha señalado como responsables de este ataque a la organización Al-Jabal-Siyah,